Vivo Deporte Entrevista Es un gran honor tener en cabina a Ricardo Mejía, el excorredor de montaña mexicano que tuvo una exitosa trayectoria corriendo en Europa y es considerado uno de los tres atletas más ganadores en la historia de este deporte. Ricardo nos va a platicar cómo empezó a correr en la montaña, las carreras más importantes en las que participó, sus principales logros, los retos a los que se enfrentó en estas competencias y cómo fue que se preparaba para ser uno de los más grandes de la historia, no cualquier cosa, de la historia y es mexicano. Bienvenido Ricardo, gracias por acompañarnos a este programa Vivo Deporte, nos da mucho gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes, buenos días. Yo creo que es como tener a Messi en la cabina, el Messi del running de montaña, uno de los tres grandes de toda la historia. La verdad que es un honor tenerte aquí Ricardo. Cuéntanos, ¿a qué edad empezaste a correr en la montaña y cómo fue ese inicio en el running? Inicié corriendo 1,500, 5,000 metros, 3,000 estipliche y 10,000 metros en pista y después brinqué al asfalto. Ok. Y después ya digo en 87 y es cuando ya me... Empezaste a correr en la montaña. ¿Y cómo hiciste ese cambio de correr en el pavimento a la montaña? Me lo decían los amigos, es que tú tienes más facultades para la montaña, ya hacían entrenamientos al desierto de los Leones, aquí en Chapultepec, en la tercera sección, donde nos agrada más cerca. Y es ahí donde me empecé a probar con la de Cuernavaca, porque no había competencias antes de montaña que en México. Sí, que es la famosa carrera, la Rover, ¿no? Que es México hasta Cuernavaca y son 42 kilómetros. 42 kilómetros, exacto. Pero además va parte carretera y luego gran parte por montaña. Toda la parte casi es de montaña. Ok. Sí, cruzar 3,000 metros, 3,500 el Cerro del Pelado es lo más alto que cruzamos y de ahí bajar a Tres Marías y de ahí Tres Marías hasta el Estadio Centenario. Ok. ¿Y esa la ganaste? Sí, la gané después para terminar seis veces. Tus amigos tenían razón, ¿ves? Sí. ¿Y qué otra corriste aquí en México? Fue en el 96 que vinieron a hacer una prueba de Sky Running aquí en México, que fue subir el Extra Seaguar. Ok. Que fue de paso de Cortés hasta el Pecho a 4,000, no, a 5,200. ¿Cuántos kilómetros es eso? Fueron 27. ¿Y en cuánto tiempo le hiciste? En dos horas cincuenta, bueno, en el 96 fueron dos horas cincuenta y dos y al siguiente año le bajé dos minutos. Dos minutos, sí, de paso de Cortés hasta arriba, bueno, hasta el Pecho y regresar, que es algo que normalmente a alguien caminando le podría hacer, a un montañista le podría hacer 13 horas o 14 horas. Sí, solo de ida. ¿En qué momento te vas a competir a Estados Unidos y dónde? En 1990, precisamente, en ese año gané otra vez el Maratón Rover y de premio había ir a correr el Pikes Peak Marathon en Colorado. Eran 42 kilómetros. También en montaña. Son dos competencias, hacen el sábado, que es puro ascenso, y el domingo hacen el Maratón subir y bajar. Ok. Sí, y ese año fui y llegando y la gané. La ganaste, o sea, tú a donde ibas ganabas. Sí, qué miedo. No había duda que pintabas para ser de los mejores del mundo. ¿Y en qué año te vas a Europa? Europa brinco en 1998. Ya tenía yo antes por ir, pero por falta de patrocinio no podía ser mi sueño. Y en 1998, te digo, hubo el campeonato del mundo y califique para estar en Servina, Italia. Ok. Y ahí es mi primer brinco a Europa y la verdad estaba muy emocionado. Y en esa carrera fue durísima porque fueron cinco horas de correr en un Sky Marathon. Arriba de, iniciamos a 2000 metros, que es Servina, y llegamos a las 4000, el Monte Brayton. Ok. Vivo Deporte. Estamos en Vivo Deporte platicando con Ricardo Mejía, el escorredor mexicano de montaña, rankeado entre los tres más ganadores de toda la historia. Ricardo, es un placer seguir platicando contigo. Platícanos un poquito a la gente, explícale cuál es tu especialidad en las pruebas de montaña. ¿Qué tipo de montaña y en qué distancias es donde te desarrollaste? Mira que yo me desarrollé muy bien corriendo de 15 kilómetros a 30, 35 kilómetros. Hasta 40 lo corría muy bien. Y la verdad, en esas distancias y luego en ese tipo de rutas, por ejemplo, cuando era más subida, era lo mío. Ok. Cuando era un poco subir y bajar. Ondulado. Ondulado, era lo mío. Ok. O sea, era correr en montaña, distancias entre 15, 35, 42 kilómetros máximo, me imagino. Correr en la montaña, donde el terreno es totalmente irregular. Sí. Y con mucha subida y mucha bajada. Era lo mío. Exacto. Entre más difícil le fuera la subida, ese era mi terreno. O sea, no eres ni ultramaratonista, que estos son los que corren más allá de 42 kilómetros, sino eran distancias más cortas, pero muy potente en la subida. Corrible, totalmente. Pero qué tal, se acuerda y sonríe. Dice, onduladito y de subida, que uno daría la vida por no correrlo, y él sonríe y se emociona. Oye, te convertiste en una figura mundial en las carreras de montaña. Corriste más de 17 años en Europa. Sí. ¿No? ¿Cómo es una carrera de montaña en Europa? No, es... Corrí la Sierra Sinal, que es la más famosa del mundo. La verdad es como correr el maratón en calle. La primera vez que me dijeron, esa es una carrera que tú puedes ganar, que tienes que hacerla porque eres el mejor. Y fui la primera vez y la gané. Y cuando la gente... Es como ver el Tour de Francia, yo de Italia en la montaña, así está en esa carrera. A veces no te dejan ni siquiera detenerte, aunque bueno, tan cansado. Pero la gente, el apoyo, el apoyo y te empujan. Y yo cuando llegué a esa carrera dije, guau, aquí en Europa es otra cosa, ¿no? Aquí me quiero quedar. Y el tipo de recorrido, ¿cómo es allá en Europa? Son muy pronunciadas las subidas, los descensos, es bosque. ¿Cómo es? Los bosques, bellísimos. Las inclinaciones tremendas porque... Todo es para arriba o todo para abajo. Sí. No hay planitos. Muy poco. Pero eso te encanta, ¿no? Hasta te acuerdas y te rías. ¿Y a qué altitud estaban más o menos? De entre 2.500 a 3.000, no era mucha altura. Y a 1.500, yo creo. Que también es donde te sentías más cómodo y también sin llegar a hacer carreras de sky running, ¿no? Porque esas son de 3.000 para arriba. Sí, sí, la verdad yo me... Era lo mío en este tipo de altitud y en este tipo de terreno. Oye, dime una cosa, ¿en qué países se corría? Yo corrí en Italia, en Suiza, en Andorra, Austria, Alemania, Francia. Y son en cierta época del año, ¿no? Sí. Las carreras, ¿cuándo son? Regularmente las fechas inician terminando mayo, junio, julio, agosto y septiembre, ya muy poco. Es como el verano, ¿no? Sí, todo el verano. Oye, dime una cosa, ¿cuáles son las cinco carreras más reconocidas que ganaste? La primera y mi favorita fue Sierra Sinal, que la gané cinco veces. ¿Esa dónde es? En Suiza. En Suiza. Después... ¿Qué distancia es y altitud? 31 kilómetros y sales de 500 metros y llegas a 2.500, hay 2.000 metros de desnivel positivos. Al último bajas, no sé, 500 metros, pero es poquito, ya acumulado. Nomás para abastecer. Para abastecer. Sí. ¿Y luego cuál otra? Bueno, Sierra Sinal, Atión Dixan, Balmalenco... ¿Esas dónde son? Si nos puedes decir el país dónde son. Balmalenco, Balposquievo, es una que sale de Italia y llega a Suiza, cruzando la frontera. Muy bonita la carrera, siempre es en junio. Sierra Sinal, que es en agosto, la segunda semana de agosto. ¿En dónde? Muy cerquita a Lausanne. Ok. Sí. En Suiza. En Suiza. En los Alpes. Ok. Y después, la siguiente sería el maratón de Segama, que acaba de pasar, que es otra cosa también. ¿En dónde es? En País Vasco. Oye, dime una cosa, más o menos en estas carreras que nos estás contando, cuéntanos un poco la distancia y el tiempo. ¿Qué haces? El cierre Sinal, 31 kilómetros. Yo corría en 2 horas 31 minutos, 2 horas 30, regularmente. 2 horas 35, cuando mucho. En Balmalenco más Balposquievo, corría también 2.40. ¿Qué distancia es? 32 kilómetros. O sea, todos están en ese rango de 30 y tantos kilómetros. Sí. En Segama, corrí en 4 horas flak, fueron 42 kilómetros, pero tenía unos desniveles y unas como cabras ahí en la montaña, muy difícil. Sí. Sí, tú hacías esos tiempos, ¿cuánto tiempo haría un corredor promedio, el doble? Sí, había corredores que hacían, nosotros llegábamos, la de 4 horas, el último lugar, llegaba 8 horas y media, 9 horas. ¿Y las de 2 horas y media, el último corredor, en cuánto llegaba, o el promedio? El promedio, yo creo que unas 5 y media, 6. Oh, qué locura, eres un fuera de serie, Ricardo. Como dices, una cabra en el monte. Dime una cosa, ¿campeonatos del mundo estuviste? Sí. ¿En cuáles? En el 2006 gané el campeonato del mundo de Skyrunen, que es una serie de 6 pruebas en los 5 continentes, es por puntuación, como tipo Fórmula 1 de coches, y la gané. El final fue en Malasia, en el 2006, y en ese mismo año, en Europa, fui el primer campeón del mundo de larga distancia, hablado por la IAF. Oye, de todas las que nos cuentas de Europa, ¿cuál se te hace que es la más complicada? Trofeo Quima, en Italia, 48 kilómetros, había que subir con cadenas y bajar con cadenas. Y seguro hizo 2 horas 10. Son cadenas para irte agarrando, ¿no? Porque había mucha piedra y roca, muy complicada, mucha vertical. Mucho vertical, y la verdad, es de la seguridad, y ahí es obligado llevar guantes, gorros y todo por el clima. ¿Y cuánto tiempo hiciste? Esa hice 6 horas y media. ¿Y la ganaste? No, fui segundo. Segundo. Ay, demonios, pero fue el problema de la cadena. Chequen las fotos, búsquenla. ¿Nos repites el nombre de la carrera? El trofeo Quima. ¿Quima? El trofeo Quima. El trofeo Quima, con K. Con K de Quima. Para que vean las fotos del tipo de recorrido que hacía Ricardo Mejía. Yo sé de algo que nos vas a contar, que a mí me arde porque tú le ganaste al que es mi novio. ¿Es eso cierto? Cuenta la leyenda que conociste ahí, Kilian Jornet. Sí, sí, lo conozco. Muchas veces me encontré con él en diferentes competencias. Conviví con él, estuve en su casa. Él vive en la mera frontera de Pucherdà y Francia. Así llama su pueblo. Entrené en los Pirineos con él. O sea, convivimos y pues a verle ganado. No sé si se los puede contar la historia de la vez que le gané porque fue una carrera muy popular en Italia y daba un coche. Y lo ganaste. Y se lo gané por dos segundos porque la carrera terminaba en subida. La última parte fue en bajada, pero 200 metros en subida que ahí donde le saqué el triunfo. La nariz, por una nariz. Fue espectacular. Pero es que tú tienes una gran ventaja y es la que nos contabas. Tienes una fortaleza y es que no caminas, ¿verdad? Pase lo que pase. Tú no paras nunca en la subida. Cuando la gente camina, tú sigues trotando. Yo sigo trotando, aunque sea paso corto, pero siempre trato de correr. Y con eso le ganó a Kilian Jornet. Fíjate nada más. Ok, Ricardo. Pues la verdad es que es una historia increíble y por eso eres uno de los tres más grandes de toda la historia. Platícanos cómo te preparabas para tener esa potencia, para subir en la montaña como nos contabas y ser tan ganador en toda tu trayectoria como corredor. ¿Cómo entrenabas? En una semana, ¿cómo distribuías tu entrenamiento? Llevé mi entrenamiento específico haciendo cerros, cuestas. O sea, entre semana, ¿qué hacías? El lunes, por ejemplo, iniciaba yo una hora, una quince, cuando mucho. El martes hacía encuestas, por ejemplo, de 150 metros con una inclinación considerable, ¿no? Sí. El miércoles un poquito de farcle. Ajá, que son intervalos y repeticiones. Intervalos, sí. Hacía yo dependiendo de la fecha. ¿Cómo era, por ejemplo, un intervalo? ¿Cuánto tiempo intenso por cuánto descanso? Tres minutos fuerte por dos de recuperación. Ok, y eso seguramente te dio mucha fuerza y mucha potencia. Sí, lo hacía diez veces. Ok, y hacia el fin de semana, o sea, entre semana era más un poco como corredor de calle y haciendo repeticiones, cuestas, y el fin de semana ya hacías más montaña. Sí, me iba al desierto de los leones, la marquesa, y cuando podía me quedaba unos tres días al paso de Cortés. Ok, ahí haciendo campamentos de altura. Y cuando ibas al desierto de los leones, ¿cuánto corrías? Hasta tres horas. Tres horas, en terreno ondulado. Sí, todo terreno, sí. Oye, está buenísimo. Dime una cosa, ¿cuáles son los riesgos o los principales sufrimientos que encuentras cuando entrenas o compites en montaña? El clima. El clima. Sí, encuentras uno, por ejemplo, cuando es lluvia, el lodo. El más alto, la nieve, el frío. Sí, y los riesgos de caídas por los descensos, bajar corriendo también en pendientes pronunciadas, las que subes, que cuesta trabajo, luego hay que bajarlas corriendo y agarras mucha velocidad, ¿no? También hay riesgos de caída. Sí, muchos. Yo tuve bastantes caídas y bueno, pero afortunadamente leves y se podían recuperar de momento, ¿no? Bueno, yo creo que un mortal como yo no nos levantamos. Dime una cosa, ¿cuál es la distancia más larga que has corrido? Hasta ahorita 85 kilómetros que fue el año pasado. ¿En dónde? En una prueba en el maratón de sables en el desierto del Zara, en Marruecos. Yo terminé en 23 general, segundo de mi categoría y segundo por equipo. ¿Qué sigue para alguien como tú, todopoderoso en las carreras? No, ahorita ya, como digo, ya le he bajado mucho por problemas físicos y ahora pues estamos ayudando a los jóvenes que quieren saber de mi experiencia, quieren aprender y estamos ahorita enfocados a eso y todavía me resisto a dejarlo, pero el tiempo es sabio. Muchas gracias, Ricardo Mejía, uno de los grandes corredores de montaña de toda la historia en todo el mundo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Vivo Deporte